Yo no te salgo en bula ¡Ate! ¡Va con ella! ¡Está bien! ¿No? ¡No! ¿No peces? ¡Va con ella! ¡Nos vemos! ¿Qué? ¿No? ¿Sel que no se te salió? ¡No se te salió. ¿Hala. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se sobra, Gracias por ver el video. 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 Ok, ok. Oh, y plus es el video ya. Ya vale. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al 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 video.